Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ayer se dio a conocer el tiempo de baja que va a estar Ansu Fati después de su operación. El crack del Barcelona estará entre 4 y 5 meses de baja. Sin lugar a dudas, es una triste noticia y es una malísima noticia, sobre todo, para la delantera del Barcelona. Porque, como sabemos, Ansu Fati era uno de los jugadores que más en forma estaban del equipo. Y pese a la goleada del Barça al Betis, no cabe duda que el Barcelona le falta gol. Es obvio que Antoine Griezmann no está dando el nivel esperado y que en muchos partidos se ve que el Barcelona le falta un goleador. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana de prestigio asegura que Mino Rayola, el representante de Erling Braut Haaland, ya tiene un acuerdo cerrado con uno de los aspirantes a la presidencia del Barcelona. Se trata de nada más y nada menos que de Joan Laporta. Como sabemos, Laporta tiene una excelente relación con Mino Rayola, sobre todo después del fichaje de Zlatan Ibrahimovic por el Barcelona. Y la misma fuente informa que el traspaso de Haaland al Barça se hará también mediante trueque. Atención al trueque. El jugador que va a entrar como trueque para abaratar el coste del crack noruego es nada más y nada menos que Antoine Griezmann. La operación final sería la siguiente. Haaland firmaría por el Barcelona por cinco años a cambio de Antoine Griezmann más una cifra que rondaría los 40 millones de euros. Me parece una operación fantástica porque, como sabemos, Griezmann ya tiene casi 30 años y Haaland, sin lugar a dudas, aparte de que tiene muchísimo gol, pues va a ser uno de los mejores delanteros de la próxima década. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.